de pintura del siglo XIX en el Museo del Prado, licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Ha disfrutado de distintas becas de investigación dentro y fuera de España y está especializado en la pintura y el dibujo español del siglo XIX. Ha participado en la organización de exposiciones sobre los artistas de la colección del siglo XIX del Museo del Prado y en la actualidad última la publicación del corpus de los dibujos de José de Madrazo y desde hace años prepara el catálogo razonado de las pinturas de Eduardo Rosales. En 2015, junto con Vincent Pommaguet, ha sido comisario de la exposición Ingres Angre en el Museo del Prado. En junio de 2017 comisario el recorrido expositivo La mirada del otro en el Museo del Prado. Nos va a hablar de Fortuny, coleccionista, que es también el objeto del texto que publica en el catálogo. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Javier, por la presentación y por la invitación a participar en este curso. Y gracias a todos por acudir a esta cita que nos trae para examinar una vertiente distinta a la que hemos venido contemplando esta mañana del artista Mariano Fortuny. En ese poliedro casi inaprensible que es, nos sorprende en todas y cada una de sus facetas. Hemos visto, hace un momento se mencionaba por parte de la profesora Vives, cómo instantáneamente aparece como un maestro del grabado desde casi prácticamente la primera incursión en esa técnica. Y sucede lo mismo, es lo que hemos podido ver en casi todos los ámbitos de su producción artística, de su producción tan amplia y compleja. Otro aspecto clave para comprender una personalidad hermética que ni siquiera las cartas más íntimas que han publicado mis compañeros Pedro y Ana, con motivo de esta exposición, las que le dirige a su familia más estrecha y la que sus familiares le dirigen a él, deja transparentar un discurso teórico que podamos reconocer fácilmente y que lo justifique desde el punto de vista estético. Es un artista, en todo caso, que se define a sí mismo por sus actos y por sus obras y que, por lo tanto, nos ofrece una imagen de sí mismo diferente, casi opuesta a lo que es el común de los artistas una vez terminada su formación académica. En ese sentido, yo creo que es interesante recordar una vez más cómo no acude a las exposiciones nacionales de Bellas Artes, cómo no acude al sistema de los salones, cosa que le recriminará la crítica francesa en vida, y cómo, casi desde el primer momento, va a establecer un sistema de evolución artística y de relación con el mercado directa, controlada por sí mismo, que será básicamente lo que entendemos por su correspondencia y por los testimonios vitales de quienes le rodearon, que es la forma libre, absoluta, de relacionarse con todo aquello que le suscitaba cualquier clase de interés. También lo es en el terreno del coleccionismo, que es el aspecto que nos cita aquí. Fortuny, a diferencia de otros pintores de su momento, estableció una colección amplísima de obras de arte que excedía lo que era normal que coleccionara un artista en ese momento. Lo que era usual, no me gusta mucho la palabra normal, lo que era común, lo que era más usual entre los artistas de ese momento, es que se interesaran por documentar adecuadamente las obras de historia que tenían la obligación de pintar en el curso de su carrera. No es así en el caso de Fortuny, que lo vamos a ver acumulando una colección cuantiosísima de obras variadas, fruto de su interés personal y de su amor por la belleza, que es el vehículo que le conduce a reunir tantísimas obras tan diversas en el interior de su atelier. Todas estas obras, la mejor medida de la importancia de esa colección y de su fisonomía, como adelantaba a Javier en la primera de las conferencias de este curso, la temperatura mejor para comprender la importancia de esta colección es precisamente el destino de la mayoría de las grandes obras que reunió en su colección. Casi todos los grandes museos de antigüedades, si lo decimos a la antigua, disfrutan de una obra, de una obra maestra, como vamos a ver a continuación, que procede del atelier de Fortuny. El Metropolitan, desde luego, el Hermitage, el Louvre y otros sin número de museos tienen entre lo mejor de su colección obras que, como ha quedado lamentablemente claro en la exposición, no quieren desembarazarse de ellas ni siquiera por unos meses para que se puedan ver en otros lugares, como el león del Louvre o la deliciosa y fantástica vaso nazarita del Museo del Hermitage, son la columna vertebral de la mayoría de las salas que protagonizan. Es, por lo tanto, un talento similar a los talentos absolutamente reveladores de un genio o de un personaje inigualable como fue este pintor. Pero además están dotados de un aura, de un aura diferente, de un aura que tiene que ver con haber sido coleccionados y en muchos casos descubiertos por el propio artista. Son objetos que normalmente arrastran el apellido Fortuny junto a su propia identificación. Y eso tiene que ver estrictamente con la consideración del artista en el medio que le tocó vivir y con su fama póstuma. La primera imagen que les quiero enseñar, lamento que a la hora de la digestión lo primero que vean ustedes sea un cadáver, es el del pintor Fortuny, muerto. Una imagen que se convierte de periodismo en arte gracias al interés absoluto que tuvo en toda Europa la noticia luctuosa de su desaparición. Inmediatamente después de su muerte se comunica a través de un sinnúmero de telegramas a todo el orbe occidental la desaparición de uno de los maestros en ciernes que ya en ese momento se funda esa idea de que ha muerto o que ha desaparecido sin que haya dejado una obra concreta, una gran obra maestra, sino que su genio se diluye en obras segmentarias, fragmentarias, que creo que traducen muy bien la idea de la exposición según podemos, de la exposición del Museo del Prado según podemos visitarla ahora. Esa fragmentación que inquieta ya desde las primeras, de su obra, que inquieta ya desde las primeras necrológicas del artista está estrechamente ligada a la fascinación y al horror que supone la muerte del pintor en ese momento. Y que viene sucedida después de una serie de ataques frontales que ha tenido que asumir, sobre todo por parte de la crítica francesa, que no cesará a pesar de su muerte, de continuar atacando al pintor. En ese sentido se produce una importante producción de imágenes, ya les digo periodísticas, en torno a la muerte del pintor. Pero también genera otro tipo de reflexiones más relacionadas con lo meramente artístico, que son, por ejemplo, esta estampa de Ferri de un artista estadounidense que va a difundir la imagen del pintor muerto algunos años todavía, algunos años después, como esa imagen de impacto que desde luego segmentaba para siempre la posibilidad de renovación realista en el panorama de la pintura española, ayudada también de la desaparición de Rosales un año antes, pero que, por otro lado, se convertía casi en un icono artístico. La desaparición, les enseño algunas imágenes periodísticas de estas a las que aludía, esta que hace Ferrán, que refleja el tránsito del féretro por las calles de Roma, fíjense en el detalle de Pradilla haciendo sus propios apuntes, convertidos toda esta generación más joven que ha contemplado las críticas de los pintores franceses hacia el que consideran su maestro y su ejemplo y que las consideran injustas, convertidos en una suerte de cronistas de un hecho que está llamado a conmocionar a la historia de la pintura. Incluso esta otra imagen, que no tiene tanto que ver con la inmediatez, sino con una reflexión posterior hecha por un pintor ya en su caballete, nos transmite bastante bien esa sensación de muchedumbre que acompaña, de gran muchedumbre que acompaña al féretro conscientes del luto artístico que eso significaba. Esta otra de Alejandro de Pradilla también refleja el momento en el que Bertugni pronuncia su discurso fúnebre. Me interesa en particular comentar esta obra de todo ese gran conjunto porque nos explica algo que va a ayudarnos a entender cómo funciona ese aura que tienen los objetos y que hace que todavía hoy se apelliden, en muchos casos, Fortuny, esos objetos que acumuló en su atelier. Si se dan cuenta, esta imagen de la Piazza del Pópolo lo que representa es a la muchedumbre acompañando el féretro que va sobre un túmulo alto. En fin, contamos, como imagino que todos tienen, muchos de ustedes tienen en la cabeza, con muchísimas descripciones periodísticas de ese momento que nos cuentan y nos detallan cómo fueron los funerales. Pero una de las cosas más interesantes que me parece que les puede gustar contemplar en esta imagen es el hecho de que delante del féretro no va una cruz religiosa acompañando al cadáver. Esto es algo que, desde luego, a la prensa no le va a pasar desapercibido y que van a fabular una larga serie de mentiras a propósito de por qué razón no iba presidido por una cruz este desfile fúnebre. Pero lo interesante no es ese detalle, sino lo que sustituye la cruz. La cruz está siendo sustituida por una paleta con los pinceles coronando la bandera del luto. Ese detalle nos está introduciendo en un universo artístico y estético que hasta ese momento, desde luego, para los pintores españoles había sido inalcanzable y es la religión del arte. Es un mundo al que Fortuny va a transitar a partir de este momento y que tiene estrechamente que ver con la consideración del artista casi como un demiurgo y, por lo tanto, con su atelier como un espacio de culto, un lugar de esa religión del arte que Fortuny encarna conscientemente. Sabemos los detalles, son muy largos y no les quiero entretener con ellos, pero es una decisión consciente de la familia que decide que ni sea un sacerdote, un presbítero, que va a ser el que oficie los religiosos, que van a oficiar el funeral religioso que efectivamente se produjo, ni la cruz la que vaya delante del féretro del artista. Más allá incluso de estas imágenes periodísticas es el hecho de que bastantes museos conservan todavía una suerte de relicarios relacionados con esta religión del arte donde dentro están introducidos recuerdos que tocaron, casi como unas reliquias por contacto, que tocaron el féretro muerto de Fortuny. Este es el que está en el Museo Fortuny de Venecia, pero en el Museo de Reus, en el Museo de Villanovela y el Trú, en el Menac de Cataluña y en algunas colecciones particulares todavía podemos encontrar esta clase de objetos que son para ese culto laico a los artistas y que, desde luego, en el caso español es particularmente singular porque no conocemos un ejemplo parecido al que contamos con estos de Mariano Fortuny. Por lo tanto, los objetos que estaban en su atelier están impregnados, participan exactamente igual que esos otros objetos luctuosos de haber sido elegidos por el artista y forman parte, por lo tanto, de la representación de su genio. Esta otra imagen es una imagen muy interesante que nos ha dejado, es un dibujo que se atribuye a Tomás Cotur y que representa la venta Fortuny en París. La venta Fortuny en París, que es una gran cita de ese momento y que, como Cotur no disimula, se colmató el espacio, se llenó de personas interesadas en contemplar y en conocer el final de las pujas de esos objetos maravillosos. Desde hace algún tiempo conocemos las anotaciones del cuaderno de Goncourt al respecto de esta venta, en el que Goncourt, con un profundo desprecio, un personaje, desde luego, sofisticado y con una colección de dibujos absolutamente refinada y un gran interés por el arte oriental, como pasaba con el caso de Fortuny. Es un punto que tenían en común, sin embargo, odiaba profundamente al artista, como deja traslucir en algunas de sus anotaciones. Está muy atento, desde luego, al gran vaso Fortuny, que cuando lo contempla y al precio altísimo por el que fue vendido, no hace sino anotar que le dan ganas de vomitar y que le parece una barata decoración para el Odeón, que era un teatro B de la capital francesa en ese momento. Ese odio destilado por Goncourt, que comparten en realidad un buen número de los impresionistas, algunos de los cuales celebran abiertamente la muerte del pintor, es sin duda lo que genera ese rechazo, esa militancia a la que me refería antes por parte de las generaciones de artistas jóvenes, de artistas españoles, muy fundamentalmente, pero también, como han visto, de Vincenzo Marqui o de pintores italianos o de pintores estadounidenses y de otras latitudes, que desde luego nos hacen comprender exactamente el valor añadido que tienen muchos de estos bienes del artista. Esta es una acuarela de Alejandro Ferran, también bien conocida, a la que podemos añadir un cartelón que Ana Gutiérrez y yo tuvimos el gusto de contemplar en directo en el Museo Fortuny cuando estuvimos haciendo nuestras pesquisas allá y que anuncian la muestra organizada en Roma justo antes de embarcarse todas esas obras para París en el que había sido el último estudio, el estudio mítico del pintor, que había sido transformado en una suerte de galería, de exposición póstuma que celebraba las últimas obras del pintor y que tiene lugar, como ven, en enero del año 75. También nos habla del espacio absolutamente privilegiado que fue el atelier del artista, sobre todo una vez concebido por él y abandonado de la forma que lo dejó, este otro cuadro que conserva el manac de Cataluña y que pueden contemplar en la exposición, realizado por su cuñado después justo de la muerte cuando ha comenzado ya a desmantelarse el atelier. Faltan en este lugar mítico el Santa Santorum, el segundo, el salón grande, el segundo de los espacios consagrado por el artista para desplegar su colección. Tenía en las tres paredes principales que estaban organizadas para exponer las piezas, una de ellas un mueble, como el que es el que están viendo en el cuadro, en el que el artista concentró lo que consideraba las obras maestras de su colección de antigüedades. Lo mejor, lo más escogido, lo colocó en el interior de esa vitrina, que es probablemente una vitrina que aparece ya en alguna iconografía del atelier del artista desde mediados de los años, desde los años 60, con las primeras piezas de su colección. En ella faltan, por ejemplo, el casco del taller de los Negroli que está en la exposición y que procede ahora del ermita, así que era uno de los que presidía ese objeto. Esta imagen concreta del atelier alcanzará una fama extraordinaria, hasta el punto de que la primera traducción al español del Corán en el siglo XIX tendrá como portada exactamente una imagen del mueble de Fortuny franqueado por los dos vasos que habían sido del pintor. Desde luego, para Ricardo de Madrazo, el autor de ese cuadro, el argumento del duelo fortuniano fue mucho más allá y realizó algunas composiciones más alusivas a esa circunstancia en la que, desde luego, una de las más interesantes es este retrato del hijo de Fortuny que había quedado huérfano con muy pocos años de vida y que, como ven, es casi empujado a recibir una educación en la que mitifica la figura del padre. Forma parte de una iconografía, particularmente una iconografía española, que está relacionada y que tiene un larguísimo desarrollo en cuanto a la mitificación del artista, en cuanto a la mitificación de Mariano Fortuny y que va a conocer numerosas versiones de retratos póstumos, de escenas del atelier póstumas que se van prolongando con el paso de los años. Pero, en todo caso, por lo que a nosotros nos interesa, los objetos que habían formado parte, que se encontraban en el interior del atelier del artista en el momento de su muerte, se han convertido definitivamente en un conjunto de obras que, como les insisto, estaban impregnadas del aura del artista. Ahora les invito a que me acompañen a la Roma de Fortuny un momento para comprender otra de las formas con las que estos objetos se convirtieron en objetos míticos. Y es, como ya han podido adivinar a lo largo de esta mañana, por su comparecencia permanente en las obras del artista. En algunas de ellas, desde luego que los objetos tienen un significado definitorio del propio argumento pintado. Supongo que se han dado cuenta todos ustedes por sí mismos que Fortuny no es un artista de argumento, no es un pintor que le preocupe particularmente desarrollar ningún argumento en su pintura. En realidad, en la vertiente de las pinturas para el mercado, que son en las que más van a lucir los objetos de su colección, o en los que más intencionadamente los va a lucir, él, como ya les han explicado, establece una afiliación directa con un mundo ya establecido, que es el mundo de Messonnier, donde se alude permanentemente al mundo del Antiguo Régimen. Al mundo del Antiguo Régimen, que en la ideología burguesa de la segunda mitad del siglo XIX, es un paraíso ideológico, porque invita a pensar en un tiempo en el que se vivía mejor. Los compradores de esta clase de pinturas tienden a pensar que antes de la Revolución Francesa la gente era mucho más feliz que en este mundo moderno, industrializado y horrible que a ellos les había tocado vivir. Es interesante porque Fortuny va a elegir permanentemente, o de una forma muy principal para esas escenas, a coleccionistas, a una serie de coleccionistas que me permito denominar preenciclopédicos. Son personajes que aman el arte de una manera instintiva, por la pura belleza que les inspira y sin ninguna necesidad de un razonamiento libresco o de un razonamiento profundo de los objetos que están contemplando. Son unos sabios telúricos que contemplan la belleza por su mero valor. En ese sentido, esta imagen es clara, y por otro lado es clara en cuanto a este argumento que les estoy explicando, pero desde luego creo que nos resulta muy interesante examinarlo detenidamente, porque a diferencia de cómo hace Messonnier, que pone todo el acento de la composición en las figuras que protagonizan la escena, lo que encontramos en la producción de Fortuny es que las figuras desde luego tienen una importancia y un protagonismo que les es propio, pero los objetos tienen un desarrollo, una definición y una nitidez propia de aquel que los ama por encima del resto de los elementos que componen cada una de estas obras. El estudio en particular de todos estos objetos, el estudio directo, tiene que ver de hecho con la posesión de cada uno de ellos e incluso la intervención directa en muchos de estos elementos. Vemos sobre el mueble una serie de objetos de vidrio, de vidrio veneciano en muchos casos, que el artista acumula en su colección y que hace comparecer, han venido, estos son los que se pueden encontrar si pasean por nuestra exposición, y que el artista hace comparecer sobre el casone que está en el centro de la composición y que es un objeto que también ha comprado. De hecho, llega a comprarse tres muebles como este casone que restaura por completo, libera de viejos repintes y va a redorar, estofar la parte de abajo para devolverle el esplendor antiguo a una pieza tan singular. Este otro elemento de intervención sobre los objetos que adquiere es también algo definitorio de la relación de Fortuny con los objetos. Interviene directamente sobre ellos, lo vamos a ver a lo largo de toda la charla, interviene y participa de ellos no como un mero restaurador con un criterio de conservación, como cualquier restaurador que me esté oyendo en este momento tenga en su cabeza, sino que procura intervenirlos con un ánimo artístico de intervenirlos de verdad para mejorarlos o participar en su concepción. Y esto es algo que va a generar algunas confusiones en la biografía y en la interpretación de su relación con estos objetos más adelante. Perdón, estoy yendo hacia atrás. Pasa también con el esgabelo, mientras que la pieza que veíamos antes es una pieza que es una antigüedad recuperada, también encarga o se hace con muebles que en realidad no son antigüedades, pero lo parecen, porque les sirven, como son los cinco esgabeli que adquiere ya en el año 65, son de su colección, porque los vemos en las composiciones de esa cronología, y que van a acompañar a la familia hasta hoy, que se conservan en el Museo Fortuny de Venecia algunos de los cinco. Por otro lado, son obras que, como ya imaginarán, tienen una misión clara de relacionar al artista con el mundo del mercado. Por lo tanto, es lógico que realice distintas repeticiones, y en todas ellas introduce novedades que permitan dar variedad e interés a la aparición de esas otras distintas versiones y que al propio pintor le permitan lucir nuevos objetos, objetos diferentes y distintos. Como se dan cuenta, aquí han pasado algunos cambios. Desde la primera versión, que entendemos que es esta que tienen aquí delante, y que cambia el artista con un anticuario, Vincenzo Capobianchi, se lo cambia por un fusil antiguo y por un vidrio roto. Creo que el cambio habla claramente de cuáles son los objetos que el artista prefería, al dar mucho más valor a una pieza de antigüedad que a su propia producción artística. Por otro lado, esta obra también contiene una serie de referencias que nos permiten entender los gustos coleccionistas del pintor, los gustos coleccionistas del pintor sin haber tenido ninguna otra información de toda la que ahora disponemos, afortunadamente. En ella aparecen además una armadura japonesa, algo absolutamente anacrónico en la escena que el artista está intentando que creamos, que está recreando, es decir, la presencia de esa armadura japonesa alude directamente a los gustos del pintor porque había sido un regalo que el coleccionista que se había hecho con ese cuadro, William Stewart, que Stewart había regalado al propio artista. En ese sentido, es muy interesante la incorporación del retrato de Stewart como parte de esa composición anacrónica que estamos viendo en la imagen. Ahora sí les enseño las otras versiones que realiza el artista como esta del menac, en la que no aparece, obviamente, la armadura japonesa ni el retrato de Stewart, o esta otra que se conserva en el Museo Pushkin y en la que, como ven, ha sustituido la presencia de la armadura japonesa por una estatua clásica y además ha añadido el valor interesante de la pieza textil que hay en el suelo, una suerte de tejido o quizá una alfombra borlada, verdaderamente muy interesante, acompañada de otros elementos de cerámica diferentes a los que veíamos en las otras dos versiones. Por lo tanto, de lo que nos está hablando aquí no es de ningún argumento, sino de lo que nos habla es de objetos, de su interés por esos propios objetos, sin que podamos distinguir si el artista ironiza o se identifica con estos coleccionistas que son, desde luego, amantes más que estudiosos. Como ven, además, aprovecha el tirón del mercado que le demanda ese tipo de objetos para recrearse a menudo con esta clase de piezas que forman parte de su colección. No quiero abundar en el conocimiento que esta mañana nos han transmitido las distintas profesoras que han hablado antes de que yo me dirija a ustedes para estudiar una obra como esta, pero desde luego que en ella, como se dan cuenta, de nuevo, el protagonismo más descriptivo desde el punto de vista estilístico es el que concede al mismo casone que estábamos viendo en la obra anterior y en el coleccionista de estampas, en el amante de las estampas, que es el casone que él tenía en su propia colección. Pero desde luego es en una de las grandes obras de toda su producción artística, en la vicaría, en la que va a dar la mejor temperatura de su relación con los objetos y con el amor por los objetos. La vicaría, desde luego, que es una obra a la que le dedica un buen número de horas de trabajo y en la que con esa dedicación está destinada a la descripción pormenorizada de las texturas, de las calidades, de cada uno de los objetos que aparecen recreados en esta imagen y que, por lo tanto, se convierte en el marchamo de calidad, de distinción y de gusto con el que se presenta el artista en la galería de la Rue Chaptal en la que Goupil va a exhibir esta pintura, que pasa por París con un éxito extraordinario, como sin duda todos ustedes conocen, y desde luego no exenta de polémica. De hecho, el extraordinario éxito de la vicaría a lo largo del tiempo breve en el que es presentada en París va a ser el que genere ese éxito tan extraordinario en el que todo París quiere y desea e intenta pasar por la galería de Goupil para contemplar la obra, el que va a distinguir al artista con respecto a otros muchos sin que le recriminan ni siquiera haya pasado por los salones franceses. Desde luego que el artista se empleó a fondo en el estudio de cada uno de estos objetos por la parte de lo que yo necesito hablarles a ustedes. Como ven en las primeras imágenes en la concepción primera de la vicaría el desarrollo de las antigüedades no tiene a priori el protagonismo que después irá alcanzando. Se trata de un espacio neutro que el artista va a ir decorando por acumulación conforme se vaya dedicando a la realización a la realización de la obra. En ese sentido en el Museo Fortuny de Venecia conservan una pieza como la que tienen ahora en la pantalla. Se trata de una pieza de madera que primero el artista que primero Fortuny había modelado en barro y que una vez que le había dado la forma que él consideraba adecuada para que apareciera en la composición decide tallarla en madera y a continuación darle un baño metalizado para conseguir la textura visualmente la textura que necesita para su incorporación en la composición. Fíjense todo ese trabajo para después dibujarla finalmente pintarla como un detalle de elemento sustentante bajo la barandilla que hay a la derecha. Es una de estos animales de estos monstruos mitológicos que están dispuestos sujetando esa clase de objetos. Así podríamos recorrer uno por uno todos los objetos que encontramos en la vicaría y que el artista estudia promenorizadamente en detallados dibujos que describen objetos que probablemente tiene y que está modificando para incorporarlos adecuadamente al espacio que se está inventando y dotarlos por lo tanto de una completa verosimilitud de una ausencia de anacronismos en una escena como esa que está destinada a una finalidad tal a la que les acabo de comentar. O hace también con el brasero de metal de cobre bronce cincelado que hay en el primer término que como ven también le dedica un tipo de dibujo muy característico de los dibujos de Fortuny relacionados estrictamente con la descripción de los objetos que son los que sobre todo dedica a obras que no son tanto de su colección como piezas que necesita estudiar puntualmente para incorporarla a distintas composiciones y que forman parte del repertorio de carpetas de dibujos que después utiliza o que puede utilizar en varias ocasiones. Fortuny extenuado descansa en este dibujo que le hizo su cuñado Ricardo de Madrazo después del éxito extraordinario que tuvo en París. Quiero hacer un comentario extra al guión del propio coleccionismo relacionado con una lectura que he hecho de un texto publicado recientemente y que está en torno a la idea de la vicaría que como saben forma parte de una estrategia de mercado extraordinaria ideada con toda seguridad por Gupil para convertirlo en una obra que además del rendimiento económico enorme que le supuso por su venta continuara todavía rindiéndole muchísimo más dinero. Como saben imagino Fortuny se la vende a Gupil por 25.000 francos y Gupil la va a vender por 70.000 a Adel Kassan a una mujer desde luego verdaderamente fascinante del París de ese momento íntima amiga de Ramón de Razo y de otros grandes personajes que desde luego conocemos bien aquí en el Museo del Prado un autor la adjetivaba sin comillas en un texto de hace pocos años como una frívola como una mantenida y calificaba su casa como un burdel me gustaría hacer un pequeño spin-off de esta conferencia para dedicar un momento a presentarles quién es la compradora de esta obra Adel Kassan desde luego se convierte en un personaje en un hada en una suerte de personaje que participa directamente en la fama de Fortuny porque compra su cuadro y lo introduce en su casa para nunca más volverlo a dejar salir de allí hasta que desaparece la privación la imposibilidad de contemplar ese cuadro de manera permanente lo convierte en un objeto mitológico más de toda esa producción invisible del artista esto es algo bastante interesante porque nos habla desde luego de nos habla de una estrategia de mercado Gupil aprovecha esa circunstancia que está en una casa en la que resulta invisible ver el cuadro para con ello enriquecerse publicando una y otra vez reproducciones de una obra que nadie puede ver y que como saben se convierte en mítica hasta llegar a protagonizar obras de teatro tablo viván y toda clase de producción pop en torno a la pintura como a esta mujer han sido dedicados esos calificativos me gustaría si me acompañan hablarles un momento unos breves minutos de ella dudo que una mujer que mereciera justamente esos calificativos apareciera en la blanca prensa femenina de la época como un modelo de imitación para señoras y para niñas una mujer que era conocida casi como una de mi mondén una mujer de la alta sociedad que vive libre e independiente y que desde luego ella se ocupa de sus propios de sus propios ingresos y que desde luego no merece que ningún autor europeo y blanco la califique de mantenida en un texto de 2017 quiero decir esto porque ocupó ayudada desde luego por uno de sus amigos por el varón de Rochil una de las viviendas más lujosas de la capital de Francia vecina de personajes que no son caros he mencionado a la familia Razu desde luego cerca también vivía Miramont pero la huérfana del general Miramont que vive durante unos años en el París más lujoso ella se instala en la Place de Toile hace poco he estado en París y les ofrezco una imagen del París nevado explicando exactamente la distancia que hay entre la casa que fue de Adel Casin que es esta de aquí y el Arco del Triunfo el pedazo de territorio más caro de París ahí exactamente es donde se alojaba donde se trasladó en los años 70 a vivir Adel Casin esta es la entrada del edificio que es hoy la embajada de Qatar y la residencia de los príncipes qataris cuando están en París el interior conserva todavía buena parte de la decoración que organizó Adel Casin en torno a su vida y a su estilo de vida una mujer que recibía continuamente a escritores artistas y organizaba cenáculos literarios y de cultura en general en el interior en el interior de su vivienda decorada como ven por en este caso Louis Gallet con estas pinturas o Chaplin pintores grandes pintores decoradores que se ocupan de dotar de sentido a estos espacios ocupados por otro lado estas son las vistas originales que tiene la casa mientras es ocupada por Adel Casin y este es el aspecto que tiene esa habitación que veíamos antes yo no he estado nunca en un burdel no sé qué aspecto tiene no sé si alguien nos puede iluminar pero me imagino que escasamente se parecerá a algo así desde luego la idea lujuriosa de un pavo real vivo apoyado en la balaustrada de la parte de arriba de la casa de Adel Casin me dista mucho o esta clase de objetos suntuosos estas esculturas de Fremier si nos introducimos en los salones de Adel Casin lo que nos vamos a encontrar es una colección de arte extraordinaria de lo que podríamos considerar si lo contempláramos desde una perspectiva estrictamente académica un dechado de obras de arte prohibidas y de gusto no académico esta es una de las primeras salas además Adel Casin es muy interesante porque junto a esas pinturas reúne una colección de muebles del primer imperio bastante interesantes les recuerdo Javier Javier ha escrito un artículo sobre Luis de Razu que habla de sus residencias y de su colección y su relación con el Museo del Prado que Luis de Razu que era vecino a muy pocas calles de esta futura marquesa de Landolfo Carcano tiene que mandarse construir una residencia nueva porque se compra la boiserie de Madame Recamier y no puede vivir en la casa que tenía precisamente por ese amor hacia los objetos del mundo napoleónico o del entorno del mundo revolucionario Adel Casin es una coleccionista también de esa clase de objetos del primer imperio pero junto a ello reúne también una colección de pintura extraordinaria e importantísima como ven en esta sala pueden encontrar un autorretrato de Rembrandt un cuadro de Rubens al fondo de la pared también colgado o este veronés que hoy se conserva en el Museo del Luz de Nani de una de las bellezas venecianas que él copia y que probablemente encontró un acomodo confortable en esta casa de Adel Casin en París Adel Casin se compra este de la croix impresionante en un acto que también está muy relacionado con la compra muy poco tiempo antes de comprarse la vicaria se compra este de la croix es una escena orgiástica en la que un personaje de la literatura inglesa en plena orgía medieval hace traer al obispo de la localidad para sacrificarlo en pleno proceso orgiástico esa idea absolutamente lujuriosa está presente en la iconografía muy presente en la iconografía de la futura marquesa de la colección de la futura marquesa de la Andorfo Carcano y es a ella a la que se incorpora junto con obras como este ruso que habían sido rechazadas en el salón y que después los coleccionistas buscaron denodadamente porque se convirtió en una de las vías más interesantes de la modernidad les enseño solamente algunas de las piezas de las que se rodeó Adel Casin para que se hagan una idea de la clase de burdeles que debe frecuentar el autor del texto al que no voy a mencionar por su nombre arriba lo que nos encontramos es un ruso más temprano que representa una vista del Mont Blanc que está en el museo de Minneapolis a su lado hay un jefe moro de la Croix y al lado otro Rembrandt más abajo es un cuadro de Gustave Doré y más abajo uno de Bona y una pintura de Búguero que también se encuentra en un museo pintura española como ese Valdés Leal que hoy está en la colección Kerr o el Veronès que hemos visto antes y que se conserva en el Museo del Louvre una casa de una asuntosidad propia de quien está acostumbrada a que sus mejores amigos sean galeristas escritores y pintores y ha de partir con ellos y a crear en esas estancias desde luego escenas que no sé con qué tendrán que ver pero en fin creo que que se hacen ustedes cargo de qué clase de qué clase de mujer era esta que logró reunir una colección tan importante desde luego que una de las habitaciones más importantes de la habitación estaba presidida por este cuadro de Reñol que es sobre todo a cuenta de quienes están escritas esas palabras porque él mismo en una carta se teme que sea la coleccionista la que haya esta coleccionista la que haya conservado su obra y que por lo tanto la prive de la contemplación pública como ven está en un espacio público y coincido con esto porque les voy a intentar hacer ver dónde tuvo colgada la vicaría la estancia desde luego no tiene desperdicio ahí estaba colgado el cuadro de Mineápolis y ahí tenemos colgado el cuadro vecino que imagino que todos han reconocido de Corot que está en el en el museo Thyssen el cuadro de Reñol no podía ser sino una Salomé feliz decapitadora y aquí tienen la pieza de Rodin que compró unos 12 años después de haberse comprado el Reñol para que para que decorara esa estancia que por lo tanto nos salen las fotografías que les acabo que les acabo de enseñar si seguimos curioseando por la casa de Adelkazán con cierto cuidado lo que nos vamos a encontrar son las habitaciones de lo que podíamos considerar su boudoir que por supuesto accedió a que en parte la parte más transitable se fotografiara y caminando por ellas llegamos hasta su habitación presidida por esta virgen del beso de ver hay un indiscreto espejo colocado cerca de la cama que desde luego tendría unas utilidades sin duda que la marquesa nos podría explicar por ella misma para que lo ponía ahí pero nosotros vamos a darle un uso de historiador del arte moviéndonos ligeramente para contemplar lo que podemos ver al fondo en la última sala a la que ya no nos permite acceder si no lo han reconocido lo que tiene colgado al final es la copia de la familia de Carlos IV de Goya que está en la exposición esta obra sabemos que servía de lateral a la vicaría cuando las compra esta y la copia del retrato de Valleu cuando las compra en la venta de París del año 75 y por lo tanto enmarcaban la pared secreta y privada a la que estoy seguro que la marquesa no dejaba que nadie llegara hasta las profundidades de su boudoir en realidad si alguien hubiera debido quejarse por esa invisibilidad de su obra en las colecciones de la marquesa del Andolfo Carcano desde luego que fue Fortuny que había sido ubicado en uno de los lugares más secretos más privados de todo el despliegue de su colección creo que esto es interesante porque nos permite en cierto modo tomar la temperatura de un calificativo que persiguió a Fortuny durante buena parte de su vida pero sobre todo de su fortuna crítica y hasta fechas no muy recientes por ejemplo Valeriano Bozal se refiere a él como un pintor afeminado en la historia del arte general que publicó hace ya unas cuantas décadas esa identificación de Fortuny como un pintor de lo femenino o estrechamente pegado a lo femenino y entendido lo femenino como lo utiliza Valeriano Bozal en ese texto como algo negativo lo afeminado como algo que es un demérito en el varón tiene que ver precisamente con esa relación estrecha con ese gusto por lo objetual que va a desplegar Fortuny a lo largo de toda su producción y que vemos ejemplificado en el destino absoluto o en el destino final que tuvo la vicaría y que perdón y que fue finalmente recuperada para pasar primero a la colección del conde de Pradere en París y de ahí adquirido por la Junta de Museos de Barcelona y por fin pasó a la contemplación pública en los en los museos en los museos catalanes otra mujer que está está absolutamente pegada a esa a esa consideración de Fortuny como un artista afeminado en cierto modo o en el modo en el que la crítica lo ha querido contemplar no en nada que afecte a su a su vida personal sino a cómo la crítica lo ha contemplado es esta otra es esta otra mujer a la que ya se ha mencionado en otro en otro momento de este curso Adelda Fri la futura la duquesa de Castiglione Colonna será una íntima amiga de una íntima amiga del pintor con el que mantendrá una relación estrecha y fructífera la duquesa Adelda Fri había nacido aristócrata suiza y pronto establece su matrimonio en el año 56 un año decisivo en la vida de esta mujer se casa con el heredero del principado Colonna con el duque Castiglione en el mismo año heredan el título y se queda viuda viuda rica con una gran posición social y dotada de belleza y de inteligencia se convierte en una protagonista de novela de la Europa de los años centrales del siglo XIX muy interesada por el mundo del arte se va a convertir en una escultura en una escultora de cierta reputación pero sobre todo para lo que a nosotros nos interesa establece con Fortuny una relación estrecha como discípula sobre todo en cuanto a la faceta de Fortuny como acuarelista eso abre las puertas del artista a un lugar singular en Roma que es la galería del Palazzo Colonna un espacio absolutamente irrepetible que el pintor va a seleccionar como escenario de la segunda gran pieza de consagración que va a producir de cara a su promoción pública en el mundo del mercado europeo de ese momento y que podemos considerar casi como un joyel casi como un joyel de su relación con el mundo de la colección de objetos bellos y de obras de arte seguro que hayan advertido que ese fondo que hay en la composición es un fondo que en realidad es la parte más narrativa de lo que interesa al artista como sucedía con la colección de Adel Casan lo que encontramos al fondo son sobre todo pinturas prohibidas pinturas venecianas o barroco no académico es decir nos encontramos con el greco nos encontramos con el no sé si lo ven con toda nitidez o prefieren que lo señale hay desde luego una copia de un cuadro del greco otra copia de Velázquez una copia de un Tintoretto otra de un Veronès recuerden que el primer pintor francés que hace una copia académica de una pintura veneciana es Degas y casi le cuesta la beca de Roma tiene que porque copiar pintura veneciana en el mundo académico francés está prohibido por la normativa de la academia francesa para que se hagan una idea de la diferencia que había entre los pintores franceses y españoles por lo tanto existe una noción de que la pintura veneciana junto con el greco como ya explicó el Museo del Prado en una exposición que hubo hace muy poco tiempo son artistas que salen fuera de la normativa de lo aceptado por el mundo de la academia y que por lo tanto señala artistas con una inquietud hacia la pintura absolutamente independiente sé que ha habido una conferencia específica sobre Fortuny como copista y no quiero insistir mucho más en estos aspectos pero sí que ténganlo en cuenta para comprender por qué forma no académica se relaciona el artista con la pintura lo mismo sucede con los muebles que son en realidad lo único que tiene presente la escenografía el artista cuando concibe la obra en sus primeros momentos como ven en este boceto que hasta hace poco no había sido visto esa relación con los objetos seguramente al conocer los espejos de Marata que hay en la galería Colonna le empujan a él mismo reproducir ese tipo de técnica pictórica sobre espejo que encontramos en una pieza que está en esta hora que pueden disfrutar todavía en la exposición y a reproducir una de las numerosísimas consolas de turcos de prisioneros turcos que celebraban el papel del príncipe Colonna en la toma de Lepanto y que aparecen recurrentemente ya nos han ilustrado sobre esta acuarela en la primera parte del curso de hoy y no voy a insistir más pero que aparecen insistentemente en la iconografía del artista por otro lado otra parte de los célebres objetos del artista aparecen en el mundo oriental puesto que le concedió un papel protagonista en la propia colección que llegó a acumular como vemos en algunas de las obras que están en la exposición y que voy a pasar rápidamente porque estoy seguro de que ya les suenan sin embargo si quiero llegar a otro aspecto al menos para anunciarlo brevemente antes de ir terminando y es el de la puesta en escena y el desarrollo de la propia colección del artista Fortuny pertenece o se puede identificar con una generación que ya ha crecido que ya ha existido con una noción del espacio del artista como un espacio singular que es distinto al del resto de los miembros de la sociedad desde Turner se establece desde los primeros artistas ingleses del siglo XIX se establece un tipo arquitectónico específico de vivienda de artista que contempla entre otras cosas el espacio del atelier como un espacio autónomo que no suele estar en la vivienda de quienes no son artistas esto tiene su propio desarrollo porque según va avanzando el siglo numerosos burgueses aunque no son artistas deciden añadir unos pabellones artísticos al diseño de sus propias casas pero en todo caso para Fortuny esa noción ya existe antes de que él monte su atelier pero lo común lo normal era que el tipo de atelier que desarrollaban los artistas los pintores en ese momento fuera parecido al del pintor alemán Macar que había desarrollado una iconografía de pintor burgués rodeado de su pintura pero rodeado también de muebles de plantas y de objetos suntuosos que no tenían por qué tener ningún interés artístico pero sí que transmitían confort a la forma de recibir la imagen de un pintor en ese sentido creo que la aportación sustancial de Fortuny a la iconografía artística desde luego de todos los artistas que componen su círculo y que están cerca de él es la aportación de la iconografía de un atelier en la que el pintor se revela como un pintor anticuario y que dotado de un talento excepcional distinto al del resto de los mortales es capaz de detectar en un conjunto de objetos viejos o abandonados lo que podemos denominar como obras maestras desconocidas él está dotado de la capacidad de encontrar en el caso de Fortuny es así de detectar entre las viejas antigüedades eso lo cuentan algunos de sus amigos en la correspondencia que mantienen con él y en los testimonios póstumos del artista muchos de ellos recuerdan anécdotas estoy pensando en particular en una que creo que la cuenta Martín Rico de cómo el artista entra en Granada en un espacio donde hay un anticuario en un viejo edificio y el anticuario no hace más que ofrecerle objetos que cree que pueden ser de su interés y Fortuny no muestra ningún interés por nada de eso cuando el anticuario ha terminado su parlamento y Fortuny le ha dejado que acabe tranquilamente le pide precio para llevarse el techo de la tienda que aparentemente el pintor no pudo llevarse pero quiero decir que esa clase de anécdotas que detectan un ojo privilegiado son las que van a seducir a los pintores que van a asimilarse con Fortuny incorporando a su atelier una serie de antigüedades que ordenan que colocan recordando la ordenación clásica del espacio del pintor catalán el mismo de hecho no solo se ocupa de organizar y decorar su atelier sino que además se ocupa de convertirlo en un espacio célebre fotografiándolo y repartiendo esas fotografías no solamente entre sus más allegados sino entre algunos de sus amigos o de sus admiradores porque tenemos testimonio de ese reparto fotográfico de algunas de esas tomas que hace el pintor de imágenes como las que estamos viendo tanto es así que algunos de sus más íntimos amigos lo convierten en ese espacio tan singular del artista en objeto de su propia reflexión artística lo que están viendo en la pantalla es la mejor imagen que tengo existe una color pero no se ve tan nítidamente la composición que es lo que me interesa que vean de un pintor como Bernardo Ferrandiz que es un artista en realidad mediocre pero que nos interesa muchísimo aquí por el desarrollo iconográfico de la pintura porque como ven el atelier de Fortuny ha sido convertido en una escena dieciochesca en la que los personajes se entretienen contemplan el vaso Fortuny como si fuera una modelo o otra modela a la que hay que elegir o no como hiciera en el famoso cuadro que hemos visto anteriormente y aquí no es una muchacha desnuda sino una pieza de cerámica famosísima el vaso Fortuny el que la protagoniza de todas las piezas que amasa Fortuny en su vasta colección de antigüedades las armas tienen un papel sustancial porque en el mundo en la imaginación de ese momento desde luego que las armas están estrechamente relacionadas con la historia la historia en el siglo XIX es prácticamente una historia militar la historia se entiende dentro de una narración de hechos bélicos y por lo tanto las antigüedades relacionadas con la armamentística se convierten en las piezas más preciadas y coleccionistas y aficionados las buscan y las persiguen para coleccionarlas la relación de Fortuny con este tipo de objetos aparte de muy activa es muy inteligente y define muy bien además el sentido coleccionista del pintor activamente se interesa en su compra se interesa en su conservación y en la propia intervención esta es una foto que nos muestra el casco del taller de los Negroli tal y como lo encuentra el pintor en el momento de su adquisición en Granada aquí lo ven en otra toma distinta y después de haberlo contemplado de este modo se lo envía a Bumont a París para que lo restaure porque entiende que es una obra que no tiene todavía la pátina de credibilidad que él necesita para hacer las suyas y su permanente necesidad de intervención en las obras que acumula la hacen que aunque él no es capaz de hacerlo sea el propio Bumont el que la restaure para adquirir el aspecto sobre todo con la corona redorada que no tenía al principio que tiene hoy en día en el Hermitage y que pueden disfrutar en la exposición sucede lo mismo con otra serie de armas que voy a pasar más rápidamente porque me quiero ceñir a la hora que acumula como son las armas turcas las armas japonesas que hemos visto antes al principio de la charla o la otra serie de objetos que acumula durante su y ordena y reordena durante su estancia en Granada me interesa contarles también que no es una acumulación compulsiva como pueda parecer a priori en la correspondencia a la que he aludido al principio descubrimos como el artista persigue reponer cada pieza en un conjunto que aunque no sea el conjunto genuino del que ha salido tenga la verosimilitud y de haber sido la hipótesis de poder ser creíble como un conjunto verosímil es decir cuando adquiere un casco le interesa adquirir piezas que puedan hacerse pasar por la armadura total a la que hubiera podido pertenecer ese casco pasa por ejemplo con un caso que me interesa singularmente que es con el casco de Eduardo Rosales con un casco que busca para completar una coraza que tiene que ya había adquirido y que al ver el casco que sale a la venta lo requiere para completar esa pieza no es una anécdota sino que ese es el comportamiento común del artista con lo que tiene que ver con la armamentística y que nos habla bastante bien del deseo de Ucronía de hacer creíble su relato como un relato literario aunque no tenga veracidad aunque no sea un relato rigurosamente histórico sea verosímil sea creíble por los argumentos por las herramientas que un artista puede ofrecer estéticamente para dar credibilidad a los objetos aquí ven una de esas imágenes en este caso tomada por Ricardo de Madrazo de las composiciones que hace el artista con las piezas que nunca habían formado un conjunto verdadero en su origen pero que reunidas a través de su ojo se convierten en conjuntos que para él tienen esa deseada verosimilitud voy a hablar muy brevemente de que en realidad los grandes coleccionistas de armas Resman otros más Loven Gay son que son fundadores o desde luego activos coleccionistas y que participan en la constitución de grandes colecciones de armas pienso en las colecciones del Metropolitan pero también en el Barguelo en el Museo de Clunillo en los grandes museos con colecciones armamentísticas de Europa de ese momento van a ser los más ávidos compradores de armas que se hagan con buena parte de la colección del artista Por otro lado quiero mencionar también que esa actividad sobre las propias piezas que forman parte de su colección le llevan a ir muy lejos en sus intervenciones artísticas Herrero en realidad le interesan todas las artes manuales va a intervenir con el filo de la espada va a recomponer inventar y crear la empuñadura artística con la que lo adorna que como ven es una imitación absolutamente fiel a las de las jinetas hispano-musulmanas hasta el punto que una vez compuesta la parte metálica se dedica también a tallar el marfil que es una técnica como se puede imaginar que requiere una delicadeza y una sapiencia particular y como sucede como han contado la profesora Vives hace unos momentos prácticamente desde el primer momento no conocemos testimonios no sabemos qué pasó con los testimonios erróneos porque las tallas de marfil que se conocen o que podemos intuir son ya de una credibilidad notable como pieza que podría confundirse con una antigüedad hay una anécdota aunque se la cuente brevemente que es la que protagoniza Riggs el conservador de armas esto que ven es un retrato del conservador de armas del Metropolitan ustedes comprenderán que la comparación entre unos trabajadores de museos del pasado y los del presente no se soporta pero me interesa contarles que este señor se consulta a Ricardo de Madrazo en una en una visita a la armería del Palacio Real de Madrid por el origen la procedencia de una pieza como la que tienen en la pantalla que es una que es una espada que se subastó en París y que compró uno de los coleccionistas que he mencionado antes y que acaban y que acaban en la colección del Metropolitan es una pieza que le aclara a Ricardo de Madrazo con toda honestidad que el artista había compuesto por completo Ricardo de hecho le regala dos dibujos hechos por el propio por el propio Fortuny que describen la escena del juicio de París que está en el pomo de la empuñadura y le explica que es una que está hecha completamente por el artista y Riggs lo que entiende es que es una falsificación por lo tanto se deshace de la pieza que la pone a la venta y la saca de la colección del Metropolitan y por lo tanto hemos perdido la pista del paradero de una obra de Fortuny tan singular y tan interesante como esta que tienen en la pantalla si les decía que una de las definiciones de su colección es la de la armamentística desde luego la porcelana no va a la zaga perdón la cerámica no va a la zaga es un conjunto también muy notable que tiene una relación con el artista singular sabemos por la correspondencia que han publicado mis compañeros que los primeros intereses de su afán por recuperar y hacerse con piezas procedentes de Andalucía sobre todo de Córdoba y fundamentalmente de Córdoba y Sevilla está relacionado con su posterior venta en Roma es decir los primeros platos que se compra Fortuny no son platos para hacer una colección sino para ponerlos a la venta en el comercio de antigüedades de Roma pero paulatinamente va acumulando algunos de estos platos hasta reunir un total de 56 platos que tiene en su poder ordenados y colocados de forma que pueda lucirlos en el atelier en el momento de su muerte son platos de cerámica vidriada de lustre y característicos de la producción de cerámica hispano-musulmana que se van a convertir en piezas codiciadas aquí vemos una acuarela de Ricardo de Madrazo del Museo del Prado que no sabemos estrictamente si reproduce un rincón yo creo que sí del atelier de Fortuny o son los de la propia colección del artista mezclados con piezas de cristal y de otros elementos de colección que suponen un problema para su identificación a día de hoy yo a modo de ejemplo de cuál es este problema les quiero hablar de esta fotografía es un fragmento que se encuentra en el mueble del que les he hablado al principio que preside el atelier de Fortuny este plato puede identificarse con uno de los platos que compra Vasilevsky y que acaban en el Hermitage compra varios platos en la venta de Fortuny de ese año y podría uno de ellos que está en el Hermitage y que es este que están viendo podría ser este pero Botkin un pintor que tiene una colección sobre todo de esmaltes que termina en la Pierre Morgan de Nueva York pero que también hay una parte muy importante de su colección en el Hermitage también se compra un plato de Fortuny uno que puede ser perfectamente este lo que están viendo en la parte de abajo son vistas de cómo decoraba Botkin su propio atelier como ven también cualquier minimal está muy alejado de este mundo estético en el que nosotros estamos ahora sumergidos pero como ven es una pieza bastante parecida y también es uno de los artistas que se compra alguno de los platos principales de Fortuny por lo tanto también compran Boldini compran grandes pintores de ese momento van a querer hacerse con uno de los platos que salen a la venta de su colección por lo tanto esa diáspora es una diáspora me temo bastante difícil de reconstruir la pieza fundamental aunque me permitan que ya quiera ir terminando y vaya a hablar de forma mucho más ligera de todos estos objetos es desde luego la que va a dar el pistoletazo de salida de su avidez extrema como coleccionista es el hallazgo del vaso que compra al marqués de Salar en Granada el gran vaso Fortuny que va a ser desde luego la pieza que le consagre como coleccionista de cerámica un año después de su adquisición en Granada se convierte ya en la pieza más reconocida de toda la producción de los talleres de los talleres hispanomusulmanes de cerámica tanto en la historia de la cerámica que publica Jacques Marandré como en la que publica Andavillet les digo que un año después de su aparición y compra por Fortuny por lo tanto se convierte en la joya maestra de toda su colección como no podía ser por menos desde luego que Fortuny lo sabemos por la correspondencia va a intentar dominar las técnicas de la cerámica se le cuesta sobre todo mucho la cochura y la decoración vidriada conseguir un efecto que sea creíble pero lo va a llegar a conseguir según conocemos por la correspondencia y por la restauración que hace de alguna de sus piezas pero incluso en piezas tan enteras tan completas como son estas que son las mayores a las que puede aspirar aunque contemplamos en la correspondencia lo frustrado que se siente porque no puede apuntar a piezas mucho más ambiciosas porque tiene que dejar Granada volver a Roma y no ve cómo va a poder transportarlas es decir se le ponen los dientes largos con piezas que tiene que dejar pasar no deja de renunciar a apropiarse como ha hecho con las armas de buena parte de todos estos objetos diseñando inspirándose en los leones de la fuente de la Alhambra de Granada una suerte de pies sustentantes que van a identificar cada una de estos vasos que acumule y ordene en su atelier esta es uno de los moldes originales que guardan en el Museo Fortuny de Venecia destinados a la decoración de esos vasos y que finalmente lucen esta es una fotografía del Hermitage tal y como luce el vaso Fortuny en su emplazamiento actual la obra fue comprada por Basilevski voy a pasar ya muy rápido porque quiero esta es una vista de como decoraba Basilevski el estudio donde ordenaba su colección también otra de las piezas de cerámica más célebres es el famoso azulejo Fortuny que disfrutamos ahora en la exposición y que se conserva en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid y que está estrechamente relacionado con el fragmento el pequeño fragmento de otro ejemplar similar que se halló junto a este y que quedó destruido es una pieza que Louvre conserva procedente de la colección d'Avilliers o este otro que está en el Smithsonian y que Fortuny descubre entusiasmado en un establecimiento público de Granada y que se apresura aquí en la fotografía ven la obra en su emplazamiento granadino antes de que Fortuny le dispusiera las patas que ahora lo adornan pero que el artista se apresura a adquirir y a hacer suyo para llevarlo a protagonizar alguna de las de las composiciones que hace en ese tiempo de Granada o este otro más problemático porque en realidad no contamos con una documentación que asegure que haya pasado por la colección Fortuny es el llamado Vaso Simonetti de la Alhambra que está hoy en la Alhambra de Granada y que comparte con él las patas diseñadas por el artista una pieza que en realidad ya se conocía cuando Fortuny la compra porque la había publicado Pascual de Gallangos es este brocal es esta pieza de bronce que hoy se ha convertido en una de las obras fundamentales de la colección de arte islámico del Museo del Louvre y que es lucida en una vitrina autónoma protagonista absolutamente de ese montaje por ser una pieza verdaderamente singular y que había aparecido cerca de Zamora junto a otra pieza que hoy se conserva en el Museo Víctor Balaguer de Vilanovela y el Tru piezas que desde luego nos hablan que cobran una fama muy importante junto al resto de la colección por su interés por lo hispano-musulmán como lo son también la colección de marfiles Fortuny acumuló hasta cinco arquetas un poco rivalizando con el varón de Avilié en la compra en la búsqueda y en la compra de esta clase de arquetas que me temo que también intervino desde luego que no son originales los herrajes de esta decoración probablemente es una intervención artística posterior quizá debida a Fortuny y también no son originales los tejidos muy separados cronológicamente de la propia arqueta que estuvieron forrando el interior de la misma hasta que el Museo de Turín donde actualmente se conservan decidió sacarlos salvarlos y conservarlos de manera autónoma también por el propio valor que estos que estos tenían y que formaba y que Fortuny había utilizado de una forma tan directa y personal convirtiéndolo también en uno de los objetos protagonistas de ese mueble principal de su atelier les enseño la arqueta pobre con la que había intentado rivalizar con Fortuny el varón de Avilié y que hoy se conserva en el Museo del Louvre en ese mueble principal del atelier de Fortuny encontramos también algunos vidrios el más importante de todos ha venido a la exposición que es esta pieza veneciana del siglo XVI una obra absolutamente preciosa de la que Fortuny tuvo dos ejemplares uno de ellos lo adquiere después de su muerte Simonetti el otro se lo queda Cecilia que va a hacer que figure en casi todos los reportajes fotográficos de sus distintas viviendas por el profundo sentido la unión sentimental con la que se vinculaba con su marido pero en general la mayor parte de las piezas que proceden de la colección de Fortuny padre y que fueron legadas por Henriette Negrin al Museo del Vetro de Venecia tienen en común que tal y como Fortuny da Esvela en su correspondencia le interesan porque le recuerdan a la cerámica hispano-musulmana son modalidades de piezas fundamentalmente vinculadas desde el punto de vista estético y a través del ojo de Fortuny con las piezas de cerámica que había ido acumulando los tejidos desde luego que son otra de las pasiones coleccionistas del maestro la venta de tejidos desde luego que es una de las grandes ventas que se producen tanto en Roma como en París y es una pasión que además comparte en primer lugar con Cecilia de Madrazo y que además va a formar parte tanto de la definición de lo familiar de esa relación con los tejidos Fortuny va a organizar incluso una exposición de tejidos litúrgicos en Roma poco antes de su muerte que es decir que verdaderamente está muy interesado en el mundo de los tejidos que es algo que se ve claramente en la reproducción de las calidades táctiles en la forma en la que la luz incide en los tejidos en muy buena parte de su producción él es un gran observador de esta clase de materiales y que desde luego cunden por toda Europa les enseño una vista del interior del estudio de Ignace Spiridon uno de los que más alfombras adquiere en la venta de Fortuny que como ven luce en el interior de este que es su estudio de París acumula tejidos muy importantes y desde luego tapices importantísimos como este del Metropolitan o estos que nos ha prestado el arzobispado de Zagreb en fin y que forman parte desde luego de ese amor por lo textil que desde luego también recorre toda la colección del artista quiero cerrar desde luego mi intervención aludiendo a uno de los aspectos que conocemos también bastante bien a día de hoy de los perfiles coleccionistas de Fortuny que es su amor por el mundo de los japonés tal y como detectar hace muchos años la profesora Vives desde luego que no es un amor puramente decorativo sino que es algo que interioriza que copia sobre lo que el propio artista va a trabajar a menudo y que como hemos visto en los comentarios de mi compañera Ana Gutiérrez tienen unos frutos verdaderamente jugosos en su producción artística la acumulación de objetos japoneses tal y como conocemos a través del inventario sobre todo porque no se han salvado ninguno de los objetos japoneses que formaron parte de su colección son una de las que mejor distinguen al artista reconocida desde luego desde los propios desde la década de los años 60 desde el momento de irrupción del coleccionismo de los japonés Fortuny se convierte en uno de los coleccionistas que en el entorno europeo más destaca por su predilección por esta clase de objetos que desde luego como atestigua una de las imágenes con las que cierra la exposición del Museo del Prado se convirtieron en objetos que formaban parte de la intimidad cotidiana del artista nada más y muchas gracias por su atención aplausos